Cuba Información El anuncio del gobierno de México de que contratará 500 profesionales médicos de Cuba ha desatado la furia de la élite médica, la derecha política y los medios mexicanos que repiten los mismos argumentos espurios que destruyeron anteriores acuerdos médicos de Cuba en Bolivia, Ecuador o Brasil Primero, que el gobierno debe contratar a médicos mexicanos, no a cubanos, porque en nuestro país hay médicos desempleados Pura demagogia, porque los equipos cubanos atenderán a población de las montañas del estado de Guerrero donde no se cubren con personal local las ofertas de empleo Ocurrió lo mismo en Brasil Cuba integró el programa Mais Médicos en favelas urbanas y la Amazonía a donde no quisieron ir profesionales del país El segundo argumento es el del gobierno de Estados Unidos que la Habana exporta médicos esclavos, trabajo forzoso y mano de obra explotada al obtener un porcentaje importante del pago realizado por el gobierno receptor, en este caso México lo que sería, leemos, un negocio para financiar su dictadura Expliquemos esto una vez más Cuba, país bajo bloqueo económico, obtiene mediante acuerdos médicos de cooperación sur-sur ciertos fondos que le permiten sostener su sistema público de salud y también su cooperación en países más pobres Inventar de esto un supuesto negocio persigue dos cosas Una, destruir un peligroso mensaje para la derecha que Cuba, como potencia médica, es capaz de llevar, aún en condiciones de guerra atención sanitaria a millones de personas vulnerables desatendidas por décadas de neoliberalismo Y dos, lanzar un nuevo misil contra la economía cubana como los que han destruido las remesas, las inversiones o la entrada de combustible Para divulgar el relato del negocio con trabajo médico esclavo El gobierno de Estados Unidos sostiene, con subvenciones de sus agencias Net y Usait, a decenas de sitios digitales anticastristas Periodistas de estos medios, a su vez, publican en la prensa corporativa internacional Es el caso de Camila Acosta, pagada por CubaNet mediante fondos de Washington y que a su vez publica en el diario español ABC Pero es importante que el relato simule ser una denuncia de la sociedad civil Para ello, la Casa Blanca financia a las ONGs que fabrican sus informes contra Cuba Una de ellas es la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami Otra es Prisoner Defenders, con sede en Madrid Que a pesar de que oculta sus fuentes de financiamiento En opinión de varios analistas consultados Recibiría desde hace años, por vía indirecta Fondos gubernamentales de Estados Unidos Estos sostienen a más de 40 fundaciones, medios y colectivos Dedicados específicamente a la guerra política o económica contra Cuba Desde 2019 existe incluso una partida específica de subvenciones suicide Para atacar las misiones médicas cubanas Recordemos que entre 2006, cuando George Bush lo inaugura Y 2016, cuando Obama lo suspende Funcionó un programa llamado Cuba Medical Professional Parol Por el que las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo Ofrecían asilo político y oportunidades de trabajo Al personal sanitario cubano cooperante Quienes se vendieron, una exigua minoría Aportan hoy bajo anonimato los testimonios para los informes contra Cuba En los que, por supuesto, no figuran ni las opiniones ni las experiencias De la inmensa mayoría de cooperantes que no aceptaron el chantaje Estos informes, una vez divulgados en los medios Como supuestas investigaciones independientes Son la herramienta de coerción de la Casa Blanca Para presionar a otros gobiernos Y para legitimar nuevas sanciones contra el pueblo cubano En su último informe contra las misiones médicas cubanas Publicado en abril de 2022 La organización Prisoner Defenders reconocía Que su objetivo es acabar Palabras textuales Con una colosal cuantía de divisas Que son el mayor ingreso del régimen No aportaba una sola evidencia De que estos fondos se dediquen a otra cosa Que a la declarada Sostener hospitales y comprar medicamentos Pero aseguraba, como prueba de fe Que con tanto dinero en juego Es de suponer Que los implicados tendrán parte del botín ¿Cómo que es de suponer? ¿Dónde están las pruebas, señor don Javier Larrondo? ¿Dónde están las pruebas, señor don Javier Larrondo? Presidente de Prisoner Defenders Por cierto, ¿cuándo publicará Las fuentes de ingreso de su organización Incluyendo el origen De los fondos de sus donantes? ¡Gracias!